Amigos, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz ya lunes, lunes treinta de agosto del dos mil veintiuno. Muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero que usted usted esté muy bien y que bueno, pues sigamos obviamente no bajando la guardia y cuidándonos en medio de esta pandemia del covid diecinueve. Soy Paco Aguilar, muy buenos días, esto es el día del WMX y estos son los titulares del día de hoy, además un reportaje en Rostro de la Ciudad, el Brody, el narrador de primera. Aquí te lo tenemos, obviamente, reportaje para que usted lo busque y cómo puede usted observar en nuestra página principal, pues retirarán, ha visto usted estas torres, que prácticamente, pues mire usted, retirarán las torres, aquellas llamadas de pánico, pues la retirarán al no parecer o al no tener, mejor dicho, una razón en las calles y quedar en desuso de hace cinco años, funcionaría de seguridad pública, confirma, ya serán retiradas prácticamente aquellas torres que decían que tendrían internet, pues para el público, pocas o casi nulas funcionaron, si acaso, bueno, usted sabrá cuáles funcionaban y medio funcionaban para todo lo demás, prácticamente quedó en desuso una nota que redacta nuestro compañero, compañero, nuestro compañero Alfredo Guevara, y te traemos prácticamente la noticia del día de hoy, estará usted viendo que en próximos días y las estarán retirando de las plazas públicas y donde se encontraban en algunas colonias o fraccionamientos, además, entre otras noticias, mire usted lo que le perdonaron a Kiko, aquí te evidenciamos todo lo que le perdonaron a Kiko dentro de lo que se encuentra, pues, los dos millones de pesos que dio a una empresa fantasma, así como la contratación a la alcaldía, una empresa que investigada, pues, pues, es dentro de los muchos que usted podrá encontrar de lo que le perdona a Kiko Tenkat en nuestras páginas interiores, además, la auditoría superior del estado, sí, reprobó a Maki y La Borrega, una noticia que, bueno, pues, está circulando en nuestro periódico el día de hoy, una nota que redacta Rogelio Rodríguez Mendoza, y es que sí, la auditoría superior del estado reprobó entre las veintiún cuentas públicas municipales del año dos mil diecinueve, pues, reprobaron por auditoría superior del estado, se encuentran la de Reynosa, que encabeza Maki Ortiz Domínguez, y la de Matamoros, que preside Mario Alberto López, el llamado La Borrega, toda la información en nuestras páginas, además, el día de ayer, la Secretaría de Salud en Tamaulipas, dijo, y informó que dio un ligero respiro al COVID, porque se mantuvieron, pues, el día de ayer, doscientos, reportaron doscientos veintiún casos, menos de lo que se estaba reportando, pero aún así, la cifra de acumulados ha aumentado drásticamente, setenta y siete mil ciento diez, y la cifra de fallecidos ha aumentado a cinco mil ochocientos ochenta, lamentablemente, Victoria también es uno de los principales epicentros de COVID-19, al registrar ya un acumulado de once mil ochocientos sesenta y seis en casos, caramba, así va la situación en casos de COVID-19, por eso le decimos que no baje la guardia, entre otras cosas, contrataría a Lietan a una empresa, así le llaman chafa, pues, tras haber puesto en riesgo la elección, pues, mire usted, concurrente del pasado seis de junio, el Consejo General de Instituto Electoral de Tamaulipas pretende aplicar un borrón y cuenta nueva en favor de la empresa gráfica se corona JESA de CB, pues, quienes se prácticamente obligaron a modificar el calendario electoral debido al retraso en la entrega de documentación electoral, así las cosas y toda la información que te trae Francisco Medina Guerrero, además, el día de hoy inicia el ciclo escolar, hoy inició el ciclo escolar, y pues este lunes inició el periodo dos mil veintiuno, dos mil veintidós en Tamaulipas, en donde más de un millón, mire usted, estudiantes, pues, de todos los niveles, retornan a clases, de los cuales casi trescientos mil quinientos ochenta y dos planteles lo harán de manera presencial en diecinueve municipios de la entidad Tamaulipas, toda la información además en, pues, deportes, Martínez campeón en una noche mágica en el estadio Marte Regómez, Martínez alzó con la corona, y pues, fue gran campeón, además, debutó el Messi con el Paris Saint-Germain, y en gente, mire usted, regresa, así de esta manera, regresa, pues, actividades destacadas del PECDA, disfruta un día de arte y cultura en las instalaciones del Centro Cultural, donde usted puede encontrar en nuestras páginas, todo el en calendario que te presenta Valeria Maldonado, para que estés, si estás interesado en el cine, o en las artes, bueno, pues, checa nuestro periódico, la sección gente, para que veas la agenda que te trae el Centro Cultural, toda la información de nuestras páginas, el en diario de Victoria, además, a te, bueno, mire usted, al alternarán PRI y PAN, la Jucopo, así es, la junta de corrección parlamentaria, la estarán, pues, alternando PRI y PAN en la sección de de nacional, toda la información, recuerda que hoy es lunes, te presentamos lo mejor del deporte, con Alberto Lagarza, hoy por la tarde, allá a las siete cuarenta, mantente informado con FARA Mercado, soy Paco Aguilar, feliz lunes, arranque de semana, así te encuentras, obviamente, en nuestro periódico, en las principales avenidas, las principales tidas Oxxo, y si usted gusta que le llegue a su casa, márquenos, ocho treinta y cuatro, trescientos dieciocho, veinticuatro, sesenta, y por supuesto que usted puede ser también un suscriptor del diario MX, ¿Qué dice Mailito el día de hoy? Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y además, se continuará el calor en nuestra querida capital, hoy hay un veinte por ciento de posibilidades de lluvia, que probablemente llegue en la tarde, veremos si es que llega, porque, pues, los pronósticos han estado, o al menos, han estado fallando, los pronósticos de lluvia para la zona centro del estado de Tamaulipas, Mailito dice, en Tamaulipas se premia la incompetencia, o incluso, la corrupción, si no lo creen, preguntenla, Kiko, por Ormechea, o por algún diputado local, que en breve asumirá un cargo de nivel estatal, periódico, el diario MX, así te lo presentamos, soy Paco Hilar, feliz arranque de semana, bendecido día, y en serio, sígase cuidando, somos, somos el gigante de MX. ¡Gracias! ¡Gracias!